Con muchísimo gusto los saludo de Nueva Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo y como ya le comentaba para esta tarde va a continuar el ambiente caluroso. Se estima que la temperatura máxima esté alcanzando los 36 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado a estas horas de la mañana. Conforme vayan pasando las horas se va a ir despejando completamente el cielo, el pronóstico de lluvia en un 20%, la humedad relativa en 21 y ya en el transcurso de esta noche habrá un ligero descenso en la temperatura pero igual el ambiente va a continuar algo cálido de 28 a 29 grados centígrados, un cielo completamente despejado sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en 30. Las temperaturas y condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León en García, ambiente fresco para esta noche, 11 grados centígrados marcando el termómetro con una máxima de 25, Santa Catarina, San Pedro máximas de 26, 27 para Escobedo, para San Nicolás con mínima de 13, para el municipio de Santiago en Guadalupe alcanzando el termómetro los 26 grados con mínima de 12 a 13 grados centígrados, para el municipio de Pesquería alcanzando el termómetro casi los 30 grados centígrados. Para esta jornada de martes con mínima de 13, en Apodaca 27 con 13 grados centígrados y en Juárez y en Cadereyta las temperaturas máximas de 28 grados con mínima de 12 a 13 grados centígrados. El índice de radiación solar en este momento se encuentra extremo, en nivel 11, así que si usted va a salir de casa recuerde cargar con algún bloqueador solar, hidratarse bastante bien si su salida va a ser de 12 a 4 de la tarde, de igual manera se recomienda no exponerse tanto al sol. Para el día de mañana miércoles amaneciendo con temperatura de 18 grados centígrados, que para el día de mañana se estima que el termómetro esté alcanzando los 37 grados centígrados, un cielo completamente despejado, predominando sin pronóstico de lluvia hasta el día jueves máxima de 33 con mínima de 21. El pronóstico de lluvia es bastante bajo, más no se descarta en un 10 en un 15 por ciento, que este va a incrementar para el día viernes hasta en un 25 por ciento. La temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados con mínima de 21 a 22 grados Celsius y para el día sábado y domingo va a continuar el calorcito, 36 grados centígrados como temperatura máxima que se eleva la sensación térmica y las mínimas de 22 a 23 grados centígrados. En información nacional, un nuevo sistema frontal, el número 42 de la temporada, se va a estar desplazando por todo el noroeste de la República Mexicana, que esto mismo viene ligado con un canal de baja presión que va a estar generando probabilidad de chubascos ocasionales. Para esta jornada en Tijuana tendremos un cielo parcialmente nublado. Conforme vayan pasando las horas se activa el pronóstico de precipitación, pero de igual manera va a continuar las temperaturas calurosas para esta tarde. Alcanzando el termómetro, los 29 grados centígrados que ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando los 12 a los 13 grados centígrados. En Chihuahua, cielo despejado, 30 con 13 grados. Mazatlán, Guadalajara, Nacapulco, un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 27 a 31 grados centígrados. Las mínimas de 15 a 23 grados Celsius para el municipio de Celaya. Ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes, 13 grados centígrados con una máxima de 29 grados Celsius en Torreón, 32 con 20 grados. Para Reynosa también la temperatura alcanzando los 32 grados centígrados. Que de hecho para Reynosa se activa el pronóstico de precipitación a extrema precauciones si usted va a salir de casa. Porque en algunas zonas se van a estar presentando lluvias ligeras, lluvias intermitentes. En Veracruz, en Tuxtla, Gutiérrez, en Mérida, en Cancún, un cielo medio nublado. Las temperaturas por la tarde alcanzando los 29 a los 36 grados centígrados con mínimas de 22 a 25 grados Celsius. Y para el territorio tejano, para Macal en 34 con 23, un cielo medio nublado. Y para El Paso, Texas, la temperatura máxima alcanzando los 24 grados con mínima de 13 a 14 grados centígrados. También le comento, para esta jornada la salida del sol sería a las 7 con 21 horas y la puesta a las 20 con 012 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes.